Intecnor, incubadora de empresas de base tecnológica. Si tenés una idea innovadora y querés emprender, te podemos ayudar. Te ofrecemos servicios de formación de emprendedores, asesoramiento en la búsqueda de financiamiento, asistencia técnica, servicios de vinculación tecnológica, relación e información. Buscamos promover la cultura emprendedora, fomentar la creación y desarrollo de empresas que respeten el medio ambiente, retener personal calificado en la región y generar puestos de trabajo. Algunos proyectos que acompañamos. Fabricación de instrumentos de percusión, diseño y tampografía, desarrollo de software y fabricación de hardware, planta de tratamiento y envasado de aguas, fabricación de ceñuelos, planta de fabricación de alpargatas y carteras, turismo aventura y actividades de camping, soluciones tecnológicas inteligentes, paseos náuticos, fábrica de muebles funcionales, planta recicladora de productos electrónicos, fabricación de artículos de papel y cartón.